El programa que está dando inicio el gobierno de Santa Fe, un programa de estaciones policiales que sintéticamente va a consistir en la construcción de tres estaciones policiales en la ciudad de Santa Fe. Estas estaciones van un poco a simbolizar y efectivizar el cambio de paradigma y de modelo de despliegue policial preventivo. Cada estación es un edificio que provee herramientas para monitorear el despliegue policial en una gran jurisdicción policial, aproximadamente un tercio de la ciudad de Santa Fe. Y asimismo posee servicios de bienestar policial y también un gran centro de atención a los ciudadanos donde se pueden radicar las denuncias o llevar a cabo reuniones y entrevistas de los jefes policiales y funcionarios con vecinos de la zona. Esto progresivamente va a ir reemplazando al sistema de comisarías que de alguna manera ha empezado a quedar obsoleto, primero, desde la implementación del sistema 9-11 ya hace un tiempo, segundo, desde el plan de cuadrículas y desde que cada patrullero tiene un GPS y el policiamiento se controla de manera centralizada, y en tercer lugar, desde la reforma procesal penal que ha erigido la policía de investigaciones como el órgano policial a cargo de colaborar con los fiscales en el esclarecimiento de los delitos. Todas estas funciones que antiguamente cumplían las comisarías hoy están siendo tomadas por otros organismos y agencias del Estado, así como la custodia de presos en muy poco tiempo ya va a ser absorbida íntegramente por el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe, con lo cual hoy tenemos que pensar hacia futuro un nuevo instrumento que nos permita un despliegue policial más efectivo. Hoy, mediante algunas medidas de emergencia y de contingencia, se ha llegado a entre 65 y 70 móviles en la ciudad de Santa Fe, estamos hablando de móviles operativos y comisionables por 9-11, es decir, una cobertura muy importante que nos está permitiendo bajar considerablemente los tiempos de respuesta ciudadana. Pero esto es la contingencia, este es el plan de estaciones policiales, es el programa que nos va a permitir a mediano y largo plazo transformar el despliegue policial en la provincia de Santa Fe.